En el vídeo de hoy vamos a ver los que para mí son los 5 mejores mandos para PC de 2023, con opciones de prácticamente todos los rangos de precio para que sea cual sea tu presupuesto, en este vídeo puedas encontrar tu mando ideal. Están ordenados del más barato al más caro actualmente y ya que los precios cambian constantemente, no diré el precio exacto de ninguno. Para verlos tenéis los nombres y sus correspondientes enlaces a Amazon de todos los mandos que vamos a ver en la descripción, para que allí comprobéis el precio actual. Con todo esto dicho, podemos empezar. En el quinto puesto está el mando que más recomiendo siempre, el de Xbox Series S y X. Para mí es la opción estrella básicamente porque calidad-precio está genial, su compatibilidad con PC es prácticamente inmejorable y su silueta me resulta la más cómoda ergonómicamente hablando del mercado. Ya te aviso que los mandos de Microsoft van a ser los que más abunden en el vídeo, pero es que objetivamente son los ideales ya que casi todo el mundo utiliza Windows. Los acabados como ya sabréis la mayoría se sienten bastante bien, es el típico plástico, no es que sorprenda su calidad o su tacto precisamente, pero tampoco es que necesitemos eso. Estéticamente, a pesar de que es un mando más simple y quizás menos atractivo que muchos otros de los que vamos a ver, me sigue pareciendo un diseño súper bonito y me encanta su simpleza, y eso no es lo único positivo del diseño. Lo otro es la ergonomía, que como ya dije me parece la absoluta mejor de todos los mandos que he probado. En este contamos con muchos diseños y colores disponibles, que de hecho son tantísimos que no los voy a nombrar todos. Mi favorito suele ser el negro, pero los colores llamativos en este mando no me disgustan para nada. Así que lo último que me queda por comentar es que no es un mando muy enfocado a juegos competitivos, ya que no nos da ningún tipo de ventaja al ser un mando convencional. No tenemos gatillos ajustables, palancas en la parte posterior, ni nada por el estilo, por lo que es un mando para juegos más bien convencionales o juegos competitivos si no te lo quieres tomar a un nivel demasiado alto. Este mando lo podemos utilizar tanto por cable como inalámbricamente, por lo que voy directamente con mi conclusión, y es básicamente que es el mando que todo el mundo debería tener. Mando de calidad, con una compatibilidad excelente, inalámbrico, y además otro aspecto que me gusta mucho de este mando es que funciona con pilas y no con carga. Que oye, no será muy ecológico, pero funcional sí que es. Es una gozada. En el cuarto puesto está el DualSense de PlayStation 5. Este mando es una opción a considerar porque calidad-precio está muy bien, pero sí que es cierto que si lo comparamos con el rendimiento de un mando creado para Xbox, pues se queda algo por debajo, principalmente porque la compatibilidad, como es evidente, es algo peor. De todas formas, sigue siendo un mando totalmente válido para jugar en PC, y si te resulta más cómodo que la silueta de Xbox o tienes una PlayStation 5, será una mejor opción para ti. Si lo comparamos con el anterior, claramente en cuanto a calidad y acabados es muy similar. No diría que uno supera al otro, ni nada por el estilo. En cuanto a la estética, sí que debo decir que para mí es mucho más bonito este que el de Xbox. Que oye, no es algo que sirva de nada y es una opinión totalmente subjetiva, pero a mí al menos me fascina el diseño de este mando. En ergonomía no me parece tan bueno, me resulta mucho más cómoda la distribución de los joysticks de Xbox, pero debo decir que el aumento de tamaño del DualSense respecto al DualShock 4 ha hecho que me resulte más cómodo que su antecesor. De este mando tenemos muchísimos colores entre los que elegir, y como dije, en el aspecto estético me parece una pasada. Mi color favorito del DualSense, por cierto, es el Cosmic Red, que es un mando que me parece inmejorable. Aún así, el DualSense no es un mando que yo me compraría exclusivamente para PC. Si tienes pensado en un futuro adquirir una PlayStation 5, pues entonces quizás sí, pero si el uso va a ser exclusivo en el PC, no lo veo una buena compra a no ser que te resulte infinitamente más cómodo que el de Xbox. Este también puede conectarse tanto por cable como inalámbricamente, pero todo es bastante más complicado que en el de Xbox al no tener esa compatibilidad que sí tiene el anterior. Mi conclusión de este mando ya la he dicho, solo lo compraría si me resultara mucho más cómodo que el de Xbox o si tuviera una PlayStation 5. Actualmente el precio es muy similar al de Xbox y teniendo en cuenta que son peores por la compatibilidad en PC, pues no le veo el sentido en comprarlo. En el tercer puesto tenemos la versión más reciente del que es para mí el mejor mando que existe, el Xbox Elite Controller V2 Core. El Elite V2 es el mando que yo utilizo y para mí ningún mando supera este. Calidad increíble, totalmente personalizable y con aspectos que nos proporcionan muchísima ventaja competitiva a la hora de jugar. En calidad de acabados es una auténtica locura. Bastante superior respecto a todos los que hemos visto, es totalmente antideslizante y es una verdadera delicia tocar este mando. En cuanto a ergonomía, pues lo mismo que cualquier mando de Xbox normal, totalmente perfecta. En diseño, sinceramente no me gusta demasiado, está disponible en tres variantes de colores que son blanco y negro, rojo y negro y azul y negro y sinceramente las tres me parecen bastante feas en comparación a su hermano mayor, el Elite V2, que me parece un mando bastante más elegante. Este mando nos da una ventaja competitiva total, gatillos ajustables en tres posiciones para ajustar el recorrido que quieres que hagan, todos los botones son totalmente programables y además en la parte trasera cuenta con cuatro palancas. O bueno, en este modelo exacto, cuatro agujeros para ponerle palancas, ya que al ser una versión abaratada del Elite V2, viene sin nada, como un mando convencional. Y luego tienes la opción de comprar por separado el pack con todos los accesorios teniendo así un Elite V2 completo, o bien comprar los accesorios de fabricantes externos a Microsoft por un precio mucho más bajo. Y este punto es precisamente el que me hace saber si lo amo o lo odio. El precio de salida de este mando es de 130€, mientras que el del Elite V2 completo es de 180€, pero si quieres comprar las palancas oficiales y el set de carga oficial para tener un Elite V2 completo, este cuesta 60€, por lo que acabas pagando 10€ más por lo mismo y teniendo unos colores objetivamente bastante más feos. Puedes encontrar actualmente el Elite V2 de oferta por precios bastante más competitivos y lo tienes todo completo, por lo que no sé si es una versión que realmente merezca la pena. Si lo encuentras de oferta a un precio bastante más bajo que el Elite V2 completo, pues creo que sí que es una buena compra, ya que le compras los accesorios en AliExpress y tienes un mando igual un poco más barato. Pero vamos, no creo que sea una innovación tremenda por parte de Microsoft. Por lo que vamos ya con mi conclusión. Es mi mando favorito y me encanta, pero en función de tus necesidades y presupuesto deberás elegir entre esta versión, el nuevo Core o la anterior. Y en el segundo puesto tenemos el Elite V2 de toda la vida. Y sí, es un puesto, digamos, repetido, pero considero que merece el top 2. Simplemente va a ser una mención, el mando es totalmente idéntico al anterior, solo se diferencia en que es todo negro y que ya viene con el pack de accesorios, que básicamente es un estuche de carga con diferentes partes para personalizarlo a nuestro gusto, 4 joysticks y otra cruceta. Mi conclusión de este mando es que es lo mejor que puedes comprar, aunque asegúrate de que vas a aprovechar todas las ventajas competitivas que ofrece, porque si no, no tiene ningún sentido pagar el doble o más en comparación a un mando normal de Xbox. Y por último, en el primer puesto he incluido uno de los mandos competitivos más recientes del mercado, el Razer Wolverine V2 Pro. Más que nada por dar una alternativa competitiva a los mandos de Xbox, ya que como en todo, cada uno tenemos nuestros gustos y es posible que haya gente a la que la silueta del mando de Xbox no le guste, por lo que creo que incluir este como alternativa competitiva es una buena idea. En cuanto al mando en sí, a ver, es un pedazo de mando, de eso no hay duda, pero yo personalmente no me gastaría tanto en uno. El precio me parece bastante excesivo en comparación a los anteriores y no cuenta con nada que lo haga realmente superior al Elite V2 de Microsoft, y es lo que cuesta prácticamente el doble a día de hoy. Por lo que ya os digo que en mi opinión es un mando que no vale demasiado la pena, pero si el dinero no es un problema y los mandos de Xbox no te gustan, pues en ese caso no está mal. Su calidad de acabados es bastante buena, que menos, aunque no es algo que destaque demasiado. En temas de ergonomía, pues ya sabemos que es algo personal, el mando claramente es cómodo, aunque la silueta personalmente no es para mí, no me resulta tan cómodo como el de Xbox. Está disponible tanto en blanco como en negro, y estéticamente me parece un mando bastante bonito. En cuanto a competitividad, pues lo mismo que el Elite V2, es un mando totalmente pensado para dar el mayor rendimiento posible en gaming, con todo optimizado para ello, y aparte, como no podía ser de otra forma, tenemos los clásicos botones en la parte posterior del mando, que son totalmente configurables. Y sinceramente no me quiero enrollar mucho con este mando, porque más que nada es para mostraros las novedades del mercado. Realmente me parece una barbaridad que un mando tenga un precio de salida de 300 euros, más aún cuando no ofrece nada que no hayamos visto ya. Por lo que quiero que os quedéis con lo que os dije al inicio, si el dinero no es un problema para ti y la silueta te gusta, adelante, es un buen mando. Si tu dinero te importa y quieres obtener el mayor rendimiento en gaming por el precio, definitivamente este mando no es para ti. Personalmente me parece carísimo para lo que ofrece y veremos si en un futuro su precio cae y empieza a tener una calidad precio algo mejor. Pues ya hemos acabado de ver todos los mandos del vídeo, ahora que ya sabes cuáles son mis mandos elegidos, quiero decirte que espero que mis recomendaciones te hayan sido útiles y ya sepas que mando te conviene más. Te recuerdo que en la descripción tienes el nombre de todos los mandos junto a su correspondiente enlace a Amazon para comprobar el precio actual de cada uno. Solo me queda pedirte que me dejes un like si te ha gustado el vídeo para hacérmelo saber y que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos vídeos del canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!